¿Pero qué haces, Dasha? Si Huggy Wuggy y Kissy Missy se juntan y llegan a tocarse con las manos el uno al otro... ¡Se multiplicarán sin parar hasta que el mundo entero esté invadido por monstruos de Poppy Playtime! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Sanimo! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya pedazo de lastro más guapo que tienes enfrente de tu ventana, Dasha! ¿Qué te parece, Dasha? ¡Le doy una oportunidad! ¡Por favor! ¡Sí, que sí! ¡Huggy Wuggy! Kissy Missy no es un buen partido para ti Esto... ¿No ves que está un poco...? La roquita Más la cabeza La culeta Papi, creo que estás haciendo enfadar a Kissy Missy ¿Así que estoy loca, no? ¡Pues...! ¡Eres razón! ¡Estoy loca de marco a Huggy Wuggy! Ven a mi razón, monstruos de Pooh! ¡Ni caso, Huggy! ¿Dónde está Huggy Wuggy? Kissy Missy Creo que a Huggy Wuggy le ha entrado un poco de miedo al compromiso Tendrás que buscarte otro lobby ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Kissy Missy también ha desaparecido! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Genial, Dasha! Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, baby Por eso ha llegado el momento de trazar... ¡El gran plan! ¡No! Creo que prefiero el fin del mundo de Huggy Wuggy Kissy Missy A un plan de Sergio Sabemos que a los monstruos les gusta asustar Porque les encanta... El miedo Sobre todo les apasiona... El miedo a los perritos ¡Un momento! Yo creo que les gusta más el miedo de las personas No, el de los perros No, el de las personas No, el de los perros No, el de las personas No, el de los perros No, el de las personas El plan consistirá en que Dasha se coloque la marca del suelo Fingirá que tiene mucho miedo Y de esta manera Huggy Wuggy Kissy Missy se sentirán atraídos a ella Lo que no saben es que yo habré diseñado esta espectacular trampa para monstruos La cual se activará cuando pisen la cruz El martillo golpeará la pelota Y esta rodará hasta impactar con las piedras de dominó Que se precipitarán llegando a mi pie Y... ¡Lanzaré una caja para atraparnos de una vez por todas! ¡Pi! ¿Para qué narices has montado todo ese follón para luego acabar lanzando tú mismo la caja? ¿Y para qué, Dasha? ¿Ya que para qué? ¡Porque vola un montón! Claro, claro Y el tamaño de la caja no es un poco pequeña ¡No! ¡No! ¡Es tan barajada! ¡No! 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 ¡No!